Yo te daré amor cuando me digas sí Cuando me digas sí No, 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 no. No, 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 no. No, no te la se te acorda. ¡Tú estás acorda! Sí, mi amor, estás acorda porque comes un chocolate, el cuotón, un pan verde, chuleca. Te metes cuatro, cuatro, cuatro. Que ahí viendo la final de mirar quién baila. ¡No! Mentiroso Dicen que la mejor manera de no envejecer es morirse joven Nació de Dios para los dos Nació de Amén Me jugué solo y ahora empieza mi venganza Ya no les dejo hablar A nadie, es más que si te tratas de una mujer menos Yo me convertí en un monologador Entonces tu meni es decir Yo estoy enamorado de mí De lo que yo pienso, de lo que yo digo Y cuando se calla, de él lo promete el mundo Yo soy como negruda Y que hoy se puede ver también en las salas de teatro Nos vamos a ver los unos a los otros Estamos juntos para desarrollar este proyecto Que no es otra cosa que la intención de que los seres humanos Nos veamos a nosotros mismos en escena Y de esa manera podamos crecer y ser cada día mejores Gracias a todos Aplausos 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 Aplausos